Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios de la International Chamber of Commerce, capítulo argentino de la Federación Económica de Tucumán, les damos la bienvenida a estas jornadas de actualización en arbitraje internacional y doméstico para empresas. Hoy tenemos el primer módulo que vamos a tener como expositores a Miriam Costilla, la doctora Miriam Costilla, el doctor Julio César Rivera y el doctor Alfredo Noble Hernández. Es un placer poder hacer esta actividad en conjunto y desde ya seguiremos haciendo esfuerzos entre la ICC, que tenemos una comisión de arbitraje que nos representa en Argentina y nos ayuda a facilitar los negocios internacionales y la Federación Económica de Tucumán. Voy a invitar ahora que nos va a acompañar con las palabras de apertura el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, que es un placer tenerte acá con nosotros hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que dentro de las actividades que uno puede ayudar al empresariado argentino, claramente este tipo de jornadas de actualización realmente nos suma muchísima experiencia a todos los profesionales que de alguna manera y en forma intensiva ayudan a todo lo que tenga que ver con la mediación y todo lo que signifique la búsqueda de soluciones de baja de costo en momentos muy difíciles para la Argentina. Claramente tenemos expositores que ya los acaba de explicar y hablar Sebastián, pero que sin duda va a ser un placer escucharlos y desde ya agradecerles y agradecer por supuesto a ICC, a Dacar y por supuesto a los profesionales en el caso nuestro de Miriam Cotilla. Desde ya un gusto y que disfruten de esta jornada que realmente es de un gran nivel intelectual. Muchas gracias Héctor por tus palabras y acompañamiento. Y ahora para la primera parte invitamos al doctor Julio César Rivera, que nos va a hablar sobre el arbitraje y sus ventajas, el pacto arbitral y el tribunal arbitral. Doctor Julio César Rivera, bienvenido, muchas gracias y le damos la palabra. Muy bien. Buenas tardes. Es un placer y un honor compartir este evento en el cual vamos a tratar de dar algunos conceptos básicos en materia de arbitraje, tanto internacional como doméstico. En definitiva, los matices que puede haber entre ellos son relativamente poco significativos, salvo en algunos aspectos, básicamente en su dimensión normativa, que después vamos a explicar. El arbitraje, ante todo, cabe caracterizarlo como un método adversarial de resolución de conflictos, que es alternativo a los tribunales arbitrales, a los cuales las partes se someten voluntariamente, definiendo la solución a un tercero, cuya decisión, en principio, es final y obligatoria y que se ejecuta ante los tribunales estatísticos. Gracias. Bueno, ahora sí. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Ah, bueno, porque yo no los escuchaba a ustedes, por eso tampoco. Porque salió un cartelito que decía han silenciado a todos y ahí me pareció que estaba yo también silenciado. Bueno, recomienzo entonces con la definición del arbitraje, que es un método adversarial de resolución de conflictos alternativos a los tribunales estatales, al cual las partes se someten voluntariamente, definiendo la solución a un tercero, cuya decisión es en principio final y obligatoria y que se ejecuta ante los tribunales estatales. Vamos a comenzar señalando, en primer lugar, dando un marco de cuál es la dimensión normativa del arbitraje en nuestro país. En primer lugar, con respecto al arbitraje doméstico, la gran novedad, una de las novedades que trajo el Código Civil y Comercial del año 2015 es la regulación del contrato de arbitraje. Lo cual es una definición, diríamos, en alguna medida diríamos relevante, porque implica, en primer lugar, un significativo espaldarazo al arbitraje como medio de resolución de conflictos. Y en segundo, el reconocimiento de la caracterización del arbitraje como un contrato, es decir, es una relación jurídica que se establece entre las partes estableciendo un método de resolución de conflictos alternativo, como decíamos a las cortes estatales o las tribunales estatales, que en definitiva está amparado por el efecto obligatorio de todos los acuerdos de voluntades que el Código denomina contratos. En algunos ordenamientos jurídicos o algunas opiniones doctrinarias han cuestionado la idea de que el arbitraje sea o nazca de un contrato porque no tendría en principio un objeto patrimonial. Pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo particularmente en la doctrina española, en la doctrina alemana, se dice que hay contratos que tienen efectos procesales. Uno de los contratos con efectos procesales es propiamente el contrato de arbitraje. En esa primera etapa, en la etapa de la génesis, el arbitraje nace entonces de un contrato y va a tener después, por supuesto, una etapa jurisdiccional si efectivamente existe un conflicto que deba ser resuelto en base a ese contrato de arbitraje. El espectro normativo de los arbitrajes domésticos se completa con las regulaciones que tienen los códigos procesales. Prácticamente todos los códigos procesales, tanto el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como los de las provincias, contemplan algunos aspectos del arbitraje. En general, estas regulaciones han estado inspiradas en criterios muy ritualistas y procesalistas puros, con lo cual es necesario armonizarlos con las nuevas regulaciones que provienen del Código Civil y Comercial, que en alguna medida cabe reconocer, ha incursionado en temas que en principio parecerían pura y exclusivamente procedimentales y por lo tanto reservados a las provincias. Lo cierto es que hoy conviven entonces para el arbitraje doméstico el Código Civil y Comercial y el Código Procesal de la sede del arbitraje, si ese arbitraje tiene lugar en la provincia de Tucumán, será el Código Procesal de la provincia de Tucumán, si tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, será el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La dimensión normativa se completa en el ámbito de la legislación nacional con la Ley de Arbitraje Internacional 27.449. Esta ley establece que ella rige de manera exclusiva a los arbitrajes comerciales internacionales y por lo tanto excluye la aplicación tanto del Código Civil como de los códigos procesales de provincia o del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es una ley nacional, lo dice expresamente la ley y la justificación de esta incursión de la legislación nacional en el ámbito del arbitraje internacional se encuentra en las reglas de la Constitución Nacional que prevén que el Congreso de la Nación tiene la facultad para legislar ciertas materias en las cuales hay contenidos de carácter internacional, como sucede obviamente en el arbitraje internacional. La dimensión normativa se completa en la República Argentina con la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de los dos extranjeros. Esta convención es muy importante y es de imprescindible conocimiento para todo aquel que quiera practicar el arbitraje. Es la Convención de Naciones Unidas que tiene mayor número de ratificaciones de todas las convenciones que tiene las Naciones Unidas. De modo pues que es una convención que ha tenido un reconocimiento prácticamente universal y la convención naturalmente ha inspirado a su vez muchas soluciones de fondo que se han volcado a la ley modelo de la UCITRAL, es decir, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional que ha inspirado a su vez la ley 27449 en la República Argentina. La Convención de Panamá es una réplica de la Convención de Nueva York para los países de América Latina que la han suscripto. Y el Acuerdo Mercosur es un acuerdo de arbitraje comercial internacional que rige para los países del Mercosur más Chile. En la práctica nunca he visto ningún acuerdo de arbitraje sometido al Acuerdo Mercosur, pero eventualmente cabe tenerlo en consideración como una fuente normativa más en la República Argentina. Hay otras fuentes del derecho del arbitraje, son muy importantes los reglamentos arbitrales. ¿A qué nos referimos con los reglamentos arbitrales? Durante el siglo XX se han desarrollado instituciones como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que patrocina hoy este evento, o el Tribunal de Arbitraje y Mediación de la Cámara Argentina de Comercio, o por ejemplo en Madrid, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, son instituciones que administran arbitrajes domésticos o internacionales. Es decir, que organizan los procedimientos, los dirigen en alguna medida y resuelven algunos de los conflictos que se pueden plantear en el marco de un procedimiento arbitral. Todas estas instituciones, empezando por la Cámara de Comercio Internacional de París, han gestado reglamentos arbitrales, en los cuales hay reglas básicas de procedimiento y que determinan la competencia, sea de la misma institución o de los árbitros, para resolver los conflictos que se pueden ir planteando durante el procedimiento. Esos reglamentos tienen también métodos o medios para la designación de los árbitros, para la determinación de los honorarios, la administración de los gastos y la percepción de los anticipos de gastos que hacen las partes, reglas sobre los recursos, etc. De modo que cuando uno como abogado tiene que aconsejar a un cliente la adopción de una cláusula arbitral y si va a propiciar un arbitraje institucional, tiene que conocer el reglamento de la institución a la cual va a sujetar ese acuerdo arbitral. Además de los reglamentos arbitrales, existen otras reglas. La International Bar Association ha dado a conocer reglas desde hace varios años sobre producción de pruebas en los arbitrajes y sobre conflictos de intereses. ¿Por qué ha hecho esto la International Bar Association? Porque en el arbitraje se ven muy palmariamente los dos grandes núcleos de cultura jurídica que son la cultura jurídica de los países que René David llamaría de la familia romano-germánica y los países del common law. Las reglas de la IVA, lo que han tratado de la International Bar Association es de conciliar estas dos culturas. Por ejemplo, estableciendo en la regla sobre producción de pruebas, cómo puede funcionar lo que en el common law es muy habitual, que es un discovery period, es decir, un periodo en el cual las partes pueden investigar los documentos y pruebas que tienen la otra parte para aplicarlos al procedimiento, sea arbitral o judicial, que por regla general es desconocido entre nosotros, a lo sumo limitado a la posibilidad de exhibición de documentos que la ley, los códigos procesales prevén. Pero no este periodo de discovery en el cual hay una obligación de mostrar a la otra parte todos los documentos que uno tenga sobre la cuestión que genera el conflicto. Y las reglas sobre conflictos de intereses se han desarrollado básicamente para determinar cuáles son las hipótesis en las cuales los árbitros que pueden ser propuestos para resolver un arbitraje comercial internacional deben revelar, digamos, al tiempo de la aceptación del cargo para el cual han sido ungidos. Hay tres listas, una lista roja, una lista naranja y una lista verde. La lista roja son conflictos de intereses que excluyen necesariamente al árbitro, por ejemplo, haber sido abogado de alguna de las partes, obviamente. Y las reglas de la lista de naranja son situaciones que son, digamos, intermedias en las cuales puede o no haber conflicto, pero las partes pueden aceptar de todos modos que esta persona actúe como árbitro. Y finalmente, las reglas, por ejemplo, haber dado alguna opinión sobre el fondo del asunto o haber dado alguna opinión académica que pudiera estar vinculada al asunto son hipótesis de la lista naranja y después la lista verde que son situaciones en las cuales se considera que no hay conflicto. Por ejemplo, que los abogados y el propuesto como árbitro pertenezcan al mismo colegio de abogados o den clases en la misma universidad que no se consideran supuestos de conflicto. Estas reglas de la International Bar Association y sobre conflictos de intereses son universalmente conocidas y aplicadas en los procedimientos arbitrales internacionales. Por último, algunos autores hablan de una suerte de jurisprudencia arbitral. En realidad, la jurisprudencia arbitral no versa sobre el fondo porque los procedimientos y sobre todo los arbitrajes internacionales se resuelven sobre la base de derechos distintos y aún cuando se aplique el mismo derecho no hay una dependencia jerárquico funcional de un tribunal sobre otro, con lo cual no hay un tribunal superior que pueda dar una decisión que resulte obligatoria o persuasiva para otros tribunales. De todos modos, se ha ido gestando alguna jurisprudencia básicamente en temas procesales. Esto es en cómo conducir los procedimientos arbitrales. Por ejemplo, una práctica que es bastante frecuente, se presenta en un 25% de los casos, según las estadísticas que les gusta hacer a las instituciones arbitrales, sobre lo que se ha gestado de la bifurcación del procedimiento arbitral. Esto es que exista una suerte de excepciones o defensas previas que los tribunales pueden resolver anticipadamente sin necesidad de llegar al laudo final. Es decir, se puede declarar un laudo parcial, por ejemplo, sobre competencia. De modo pues que si el tribunal arbitral se declara incompetente, ahí termina el procedimiento arbitral. Si por el contrario se declara competente, se continúa con el procedimiento arbitral y se dicta el laudo sobre el fondo. Esto sí es una creación básicamente de la práctica arbitral que puede decirse que reconoce la existencia en la materia de una suerte de excepciones arbitrales. Pero no, reitero, sobre el fondo. ¿Cómo se define el arbitraje en nuestro derecho? Bueno, El artículo 1649 del Código Civil dispone que hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros, todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público. Acá, digamos, la definición tuvo algunas modificaciones en el anteproyecto respecto del texto finalmente sancionado, en particular la excepción de orden público, que genera siempre alguna duda, porque todos sabemos que la noción de orden público es una noción casi inasible por los distintos matices que puede adoptar. Lo cierto es que tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema como de la Cámara Civil y de algunos otros tribunales han declarado que la circunstancia de que la relación jurídica esté sometida a una norma de orden público no impide que sea resuelta por el árbitro. Es decir, lo que, digamos, el orden público, es decir, la circunstancia de que una ley sea imperativa no implica que ella no pueda ser aplicada o no por los árbitros a una determinada cuestión. De este modo, en general, se considera entonces que las materias que hacen al orden público son aquellas que después resultan definidas más adelante en el artículo 1651, cuando enumera una serie de cuestiones que están excluidas del arbitraje. El contrato de arbitraje debe ser por escrito y puede asumir la forma de una cláusula arbitral, es decir, en un contrato de compraventa de mercaderías internacional se pone que cualquier conflicto será sometido a la decisión de un tribunal arbitral bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, con sede en tal lado, un compromiso arbitral que es el acuerdo que puede surgir después que ha nacido el conflicto y las partes entonces lo someten a la decisión de los árbitros y finalmente puede estar en un estatuto o reglamento, por ejemplo, una asociación que prevea la posibilidad de que los conflictos entre los asociados o de los asociados con la institución se resuelvan por arbitraje. El código también prevé la denominada cláusula por referencia, que es que en un determinado documento se haga referencia a otro en el cual está prevista la cláusula arbitral. Supuesto en el cual también puede ser considerado que existe el compromiso de someter la cuestión a la decisión de los árbitros. En el ámbito del arbitraje internacional, la ley argentina dice también que debe constar por escrito. Y señalo esto porque en la ley modelo uncitral se dice que el acuerdo de arbitraje puede haberse concertado verbalmente, mediante la ejecución de ciertos saltos o cualquier otro medio. La ley argentina fue más modesta y no admite la forma verbal para este tipo de contrato, sino que requiere que el mismo esté siempre constando por escrito. En cuanto al objeto, ya dijimos que no debe estar sometido a una cuestión que no afecte al orden público, y el artículo 1651 excluye del arbitraje doméstico a las cuestiones que se refieren al estado civil o capacidad de las personas, supuesto en el cual claramente, por red de la general, hay materia de orden público, las cuestiones de familia. Acá hay una solución del código que no es muy apropiada, porque hay cuestiones de familia que son patrimoniales que perfectamente podrían ser sometidas a arbitraje. Por ejemplo, la liquidación de la sociedad conyugal, la determinación de la prestación compensatoria en el caso de la extinción de la relación de pareja, etc. Inclusive, en el ámbito de la transacción, por ejemplo, este tipo de cuestiones son admitidas como varias, se puede transigir sobre ellas, así lo preveía el Código Civil incluso de Bérez Árgel, y no habría razón para excluir ese tipo de cuestiones puramente patrimoniales del arbitraje, aunque tuvieran origen en una relación de familia. Las vinculadas usuarios y consumidores, obviamente, están excluidas del arbitraje común, porque además en el ámbito de la ley del consumidor hay un procedimiento de arbitraje que ha dado lugar a la creación de tribunales arbitrales especializados en el ámbito de la Dirección Nacional del Consumidor, y que además, por lo que tengo entendido, funcionan bastante bien. Los contratos por adhesión, cualquiera sea el sujeto, con lo cual, por ejemplo, ha habido jurisprudencia que ha excluido la eficacia de la cláusula arbitral incerta en contratos de compra-venta de unidades en propiedad horizontal, porque estaban incluidas en un contrato modelo, y las derivadas de relaciones laborales, aunque la ley de contratos de trabajo prevé expresamente también la posibilidad de que ciertas relaciones laborales o conflictos laborales sean resueltas por vía del arbitraje. Pero en la práctica, prácticamente, no existe. En el ámbito del arbitraje internacional, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional prevé o califica como comercial a cualquier relación jurídica, contractual o no, de derecho privado o regida preponderantemente por él en el derecho argentino. Esto viene a cuento de que lo que siempre se ha discutido, o es una de las materias que se ha discutido en el ámbito del arbitraje, es cuando la relación jurídica es comercial como para admitir que puede dar lugar a un arbitraje internacional regido por la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Entonces, la ley ha dado una definición absolutamente amplia, identificando el arbitraje comercial con los arbitrajes en los cuales la materia es de derecho privado. Es decir, aunque la relación no sea entre comerciantes, puede ser entre sujetos que no ejercen el comercio, pero sí es de derecho privado, sea de fuente contractual o no contractual, y hay un punto de conexión internacional, pervigracia, un accidente de tránsito de un ciudadano argentino en Brasil que crea un conflicto entre este ciudadano y, supongamos, una compañía de seguros brasileña, perfectamente podría ser sometida a arbitraje y sería un arbitraje comercial internacional. ¿Cuáles son los efectos del contrato de arbitraje? Los efectos son dos, el efecto positivo y el efecto negativo. El efecto positivo es atribuir la competencia a los árbitros, y el efecto negativo es excluir la competencia de los tribunales estatales. Esto es relativamente simple. Y aquí entramos en algunos aspectos más prácticos, que es el tema de los árbitros. ¿A quién designamos árbitro? Bueno, en primer lugar, cabe señalar que para el Código Civil Argentino y para la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, para ser árbitro no es necesario ser abogado. ¿Por qué? Bueno, porque hay múltiples cuestiones que pueden ser resueltas por sujetos que tienen otras profesiones o actividades. Por ejemplo, yo he asistido alguna vez a un arbitraje rabínico. Es decir, que personas que son de cierta confesión religiosa, básicamente el judaísmo, someten la decisión de conflicto que tienen entre ellos a la decisión de un rabino. Esto es un procedimiento bastante usual en el ámbito de esta colectividad, a lo mejor no tanto en Argentina, pero sí en otros países, y es perfectamente válido el laudo que este sujeto dicte. Por lo demás, hay a veces arbitrajes sumamente técnicos, en los cuales el árbitro puede ser un ingeniero, o puede ser un contador, un experto en finanzas, etc. Por ejemplo, en el caso del canal de Panamá, de la ampliación del canal de Panamá, que es un contrato, o hay miles de contratos relacionados con la ampliación del canal de Panamá, está previsto un procedimiento en dos etapas. Es lo que se llama un pre-arbitraje, un pre-refer, en el cual cualquiera persona que tenga, empresa, que tenga un conflicto nacido en el ámbito de la etapa de construcción, puede recurrir a un tribunal que está previamente determinado, previamente designado, que está compuesto por un abogado y dos ingenieros. Entonces, este tribunal resuelve de manera prácticamente inmediata el conflicto, supongamos un problema de provisión de material, un problema de aumento de precio, una cuestión planteada por un atraso en la construcción, por la existencia de una huelga, etc. Entonces, este pre-refer resuelve de manera inmediata. Y si las partes no están de acuerdo con la solución que ellos han dado, tienen la posibilidad de recurrir a un arbitraje con sede en los Estados Unidos. De modo que en la Argentina es perfectamente válido un arbitraje que sea resuelto por profesionales que no sean abogados. Por ejemplo, el Estatuto del Colegio de Contadores de la Ciudad de Buenos Aires prevé especialmente la posibilidad de que haya arbitraje en el cual los árbitros sean contadores, supuesto en el cual ellos dictarán un laudo de equidad. consideran que no pueden dictar un laudo de derecho. Bueno, el procedimiento de designación será el que las partes pacten. Generalmente hay, diríamos, dos prácticas muy usuales. En algunas instituciones hay listados de árbitros, de candidatos, de personas que pueden ser árbitros. Por ejemplo, entre nosotros en el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje y en el Tribunal de Arbitraje del Colegio de Escribanos, que se usa bastante en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, la parte debe elegir un árbitro del listado que está ahí preparado. Y el presidente sale de ese listado, necesariamente también. Cada una de las partes, el actor elige uno, el demandado elige el otro y la institución administradora, que es el Colegio de Escribanos, sortea quién será el árbitro presidente. Otras instituciones no tienen ningún listado y, por lo tanto, se puede designar a cualquier persona como árbitro. No hay, generalmente, reglas de nacionalidad, profesión, experiencia, edad, etc. No sé, un árbitro argentino puede ser designado para llevar adelante un arbitraje en Madrid, en el cual las partes son mexicanas, y el derecho aplicable en el derecho francés. En esto, digamos, no hay límite, generalmente en estos países no hay límite algún para la designación de árbitros, ni exigencias profesionales. Basta con que la persona sea capaz, civilmente capaz. Es lo que dice el Código Civil y Comercial Argentino. Normalmente, a veces hay algunos contratos o acuerdos arbitrales en los cuales se establecen mecanismos de designación o se establece la exigencia de que tengan alguna especialización los candidatos a ser árbitros. El artículo 1661 del Código Civil establece expresamente que no son, si en esto se sigue la ley francesa, que no son válidas las cláusulas que establezcan alguna situación privilegiada para alguna de las partes en cuanto a la designación de los árbitros. Esto es que, bueno, alguna de las partes puede elegir todos los árbitros, o sea, un árbitro único elegido por una de las partes, etc. Es una hipótesis de cláusula patológica bastante poco común. Bueno, para ir terminando y dar pie a la continuación de esto, vamos, y para seguir exactamente lo que dice el procedimiento, vamos a hablar de las ventajas. Pero antes, dos consejos para los abogados que quieran entrar en el ámbito de la arbitral. La primera, cuando tengan que redactar una cláusula arbitral, sigan una cláusula modelo. O sea, el estatuto de la Cámara de Comercio Internacional de París, o el reglamento de arbitraje, mejor dicho, de la Cámara de Comercio Internacional de París, el reglamento del CEMARC, el reglamento del Centro Empresarial de Administración y Arbitraje, el del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, etc. Todos tienen una cláusula modelo. Entonces, el consejo que yo le doy a los abogados de mi oficina, siempre a los más jóvenes, es copien la cláusula modelo. ¿Por qué? Porque así no se van a equivocar. Así no van a caer en una cláusula patológica. Y el segundo consejo es cómo elegir el árbitro. Esto a veces es muy difícil. Realmente es uno de los momentos cruciales. Cuando el cliente le dice, ya tenemos el conflicto, iniciamos el procedimiento de acuerdo a lo que diga el reglamento que hemos elegido, y el cliente le dice, bueno, Julio, ¿a quién proponemos como árbitro? Y este es el momento en que uno, en realidad, espera que lo llamen en el teléfono para poder irse y escaparse de la reunión. Porque es un momento realmente muy delicado. Yo les diría que en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, se ha ido desarrollando un cuerpo de árbitros profesionales que hacen profesión de ser árbitros. Es decir, que solo trabajan de árbitros. Es muy frecuente que grandes abogados que han pertenecido a grandes estudios, al llegar a la madurez, se retiran de esos estudios, y a partir de ahí son árbitros. Estos sujetos tienen varias ventajas. Son muy profesionales, generalmente tienen tiempo para desarrollar la función del árbitro, conocen los vericuetos del procedimiento, y normalmente son absolutamente imparciales. Yo qué aconsejo, además, elegir un árbitro que hable perfectamente la lengua en la cual se va a desarrollar el arbitraje, si es un arbitraje internacional. Pero, gracias, si es un arbitraje en inglés, yo quiero un árbitro que sepa el inglés como su lengua materna. Si se va a desarrollar en castellano, prefiero tener un árbitro que hable en castellano como su lengua materna. ¿Por qué? Porque los documentos van a estar en español, y porque en el derecho, y eso lo saben todos los que están participando de este seminario, los matices del lenguaje pueden ser muy importantes al tiempo de interpretar el contrato o la ley. De modo, pues, que lo conveniente es que el árbitro tenga un sólido conocimiento, si es posible que sea la lengua materna la suya, la misma en la cual se desarrolla el procedimiento arbitral, y están los documentos del arbitraje. En segundo lugar, y esto se viene desarrollando mucho en los últimos tiempos, la idea es nombrar árbitros especializados en la materia de que se trata. Esta es una de las grandes ventajas del arbitraje, nos vincula con el tema de las ventajas. ¿Qué es qué? Podemos elegir un árbitro, si tenemos un tema de bancos, elegimos un árbitro especializado en banking. Si tenemos un tema de empresas fintech, por ejemplo, elegimos un abogado que esté especializado en esa materia. Si tenemos un tema, no sé, de minería, elegimos un árbitro que sepa de derecho minero, etc. Con lo cual, digamos, de construcción, por ejemplo, hay árbitros que han hecho profesión en arbitrajes de construcción, que suelen ser muy complejos, con mucha prueba, etc. De modo que esto nos permite salir del juez o del árbitro generalista que estudia derecho civil o derecho comercial y aplica todo el código civil y el código de comercio para ir a un sujeto que tiene una especialidad en un determinado sector que es aquel en el cual se desarrolla el conflicto. Las ventajas que tiene el arbitraje suele ser más rápido, suele ser más rápido, no necesariamente siempre es más rápido. Hay algunos arbitrajes que duran mucho tiempo. En esto, como siempre, contribuye la eficiencia de la labor profesional de los abogados de las partes, la colaboración de las partes para que el arbitraje sea rápido y, por supuesto, que no haya interferencias judiciales en el método. Entre nosotros, el arbitraje de Yacineta está suspendido hace 11 años por un tribunal judicial argentino y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Le decíamos la decisión por las personas especializadas. Generalmente los costos son menores, los honorarios de los árbitros son mucho menores que los honorarios previstos en los aranceles para los abogados. Y la confidencialidad, que es que, bueno, si las partes no lo autorizan, los laudos no se publican y los procedimientos se desarrollan en un marco absolutamente confidencial, con lo cual tiene alguna ventaja, diríamos, respecto de que no hay publicidad sobre la existencia del conflicto que pudiera afectar la credibilidad de las empresas que están involucradas en el tema. En definitiva, lo que podemos señalar para concluir es que el arbitraje comercial, doméstico e internacional se está convirtiendo aceleradamente en el mecanismo preferido por las empresas para la solución de sus conflictos. La Cámara de Comercio Internacional de París administra más de mil procedimientos por año, todos muchísimos de grandes volúmenes y las empresas se encuentran, y sobre todo las empresas que hacen negocios internacionales, se encuentran en el arbitraje un mecanismo que les asegura un tratamiento imparcial, confidencial, rápido, expeditivo, con bajo costo, y eso contribuye al desarrollo de los negocios significativamente. Muchas gracias por su tiempo y adelante la doctora Costilla. Hola, muchas gracias doctor Julio César Rivera. Ahora va a hablar Miriam Costilla, que es la directora del Centro de Mediación y Arbitraje de la Operación Económica de Tucumán en el tema del procedimiento arbitral SEMAFED. Luego, por supuesto, seguirá el doctor Alfredo Noble Hernández, que es abogado integrante del SEMAFED. Adelante Miriam. Muchas gracias Héctor. Voy a compartir una pantalla. ¿Pueden ver las imágenes o no? Sí la vemos, doctora. Sí, sí, Miriam. Bien, bien. Bueno. Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Si tienen cualquier problema de conexión, me avisan. Por supuesto, un agradecimiento, primeramente, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en la persona del presidente, el señor Natalio Mario Griezmann. También un agradecimiento a la Federación Económica de Tucumán, en la persona del contador Héctor Viñuales. Y muy especialmente a Marínez Corrá y a Sebastián Ferrari, que realmente ellos fueron los que eligieron los temas, convocaron a todos los disertantes de estas jornadas de guías. Bueno, en diferentes semanas, pero bueno, son unas jornadas bastante extensas, a dónde nos vamos a encontrar para estudiar este tema que nos apasiona. Bueno, en mi caso, presentarme, soy directora del Centro de Mediación y Arbitraje de la Federación Económica de Tucumán. Y pensando en los temas, nos pareció al doctor Alfredo Noble, que va a hablar luego, y a mí hablar de dos valores hoy en día, en el mundo en el que vivimos, que es el tiempo y los costos. Nosotros queremos abordar esta temática que, por supuesto, está contemplada en los reglamentos del SEMAFED. Bueno, decimos que nosotros tenemos un reglamento que está publicado en un boletín oficial, pero antes de entrar en el reglamento, un poco comentarles con qué idea planta, digamos, el SEMAFED en la vida institucional. Un poco la idea es que estamos inmersos en un mundo donde todos los conflictos en realidad sean bastante comunes. Es decir, lo que pasa en nuestro país puede estar sucediendo también en otros lugares de la neta. Me refiero concretamente a que, digamos, la vida institucional del SEMAFED, si bien enfocado al área empresaria, tiene que ver los distintos problemas que se sufren en la actualidad en materia económica, financiera, que, bueno, además que los menciono. Bueno, todo eso, a su vez, ha generado, va generándolo. Y también somos conscientes de que ha mutado la manera de relacionarse, de relacionar. Es decir, ¿a qué me refiero? ¿A qué cambio me refiero? Por ejemplo, hoy en día es común hablar de criptomonedas, de comercio electrónico, patrimonio digital, y tantas otras maneras de relacionarnos absolutamente nuevas. La verdad que hacen muy propicio que instituciones tengan este tipo de servicios, todos, ¿no es cierto? Porque ya lo dijo el doctor Rivera, bueno, el Código Civil lo tiene ya establecido, lo ha contemplado, y es una manera también de resolver el conflicto. Ahora, nosotros tenemos una forma tradicional de abordar el conflicto a través de la justicia tradicional que nosotros conocemos en el Palacio de Tribunales. ¿Por qué no ir con estos nuevos conflictos para allí? Bueno, sí se puede ir, por supuesto, siempre se pueden llevar los conflictos al Palacio de Tribunales, pero la verdad es que un poco por todas las virtudes que ya también ha dicho el doctor Rivera, como la confidencialidad, como los tiempos más acotados que tienen estos servicios, estos procesos de arbitraje, ellos, digamos, lo hacen, o digamos, sea por ahí el camino y la forma en que sería conveniente resolver todos estos nuevos conflictos que surgen y que exigen rapidez e inmediato. Por eso, si bien el doctor señaló y dijo que algunos procesos de arbitraje duran muchísimo tiempo y es cierto, no es cierto, bueno, son en realidad excepcionales métodos de resolución de conflictos que justamente han sido creados para ser una alternativa válida para finalizar un conflicto de una manera rápida. Bueno, nuestro reglamento está organizado en títulos. Al reglamento lo pueden consultar si ustedes los buscadores están. Nosotros lo hemos publicado oficialmente. En el primer título, a mí me interesa destacar que ese primer título no solamente analiza administrativamente cómo va a ser ese centro de mediación, sino que además digamos expresa y consagra también de alguna manera ese bien entre la Federación Económica de Tucumán y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Luego los otros títulos se refieren a los servicios que va a brindar el SEMAFRE, que es el servicio de arbitraje y conciliación. Y finalmente las normas de ética. Las normas de ética son una garantía para el justiciable, pero para todos los que participan porque va a haber un control, se va a hacer un control de moralidad, de buena fe con la que está a actuar no solamente el justiciable, el abogado, sino los árbitros y todas las personas incluidos los empleados que estén dentro de la Federación Económica que tengan algún tipo de participación en el conocimiento de los procesos porque fundamentalmente se busca la confidencialidad. Dicho esto, también quería referirme a cuando es competente el SEMAFRE. Ahí hablaba la cláusula modelo que se llama. Entonces, tenemos, el primer caso sería cuando las partes han tomado esa cláusula y han puesto en sus ricos y bueno, existe la cláusula entonces cuando tengan un conflicto o cuando quieran revisar alguna cuestión relacionada a ese acto jurídico van a poder acudir, van a tener que acudir al servicio porque así lo han querido antes de pensar de que tal vez hubieran en el futuro un conflicto. Después están los que tienen conflicto y de esas partes usar el servicio. Van voluntariamente, se presentan y pueden usar el servicio. Después está el que elige el servicio, notificamos a esa otra parte, accede también a someterse voluntariamente al servicio SEMAFET. Y finalmente, no es cierto, en todas las materias, objetos y sujetos que por algún motivo la ley crea conviviente a futuro o la autoridad que deben dirimirse en el SEMAFET. Estos que son digamos algunos aspectos generales que yo quería mostrar porque a nosotros nos interesa mucho este espacio para mostrar el servicio, es una oportunidad para que sepan digamos un poco la actividad que se va desarrollando dentro de la Federación Económica de Tucumán. También hablarles ahora concretamente de los tiempos de arbitraje en este caso. Bueno, tomaba como disparador una frase de Morello que dice que el proceso debe ser idóneo para el ejercicio de los derechos, lo suficientemente ágil para no votar por desaliento al actor y lo suficientemente seguro para no angustiar o restricción al demandado. En realidad Morello en esta frase se está refiriendo al proceso, digamos que, digamos, al proceso que nosotros conocemos, a los procesos de conocimiento del Poder Judicial, los que se desenvuelven en los ámbitos tribunalicios. Nosotros sabemos que el Poder Judicial está abrumado de trabajo, tiene un, digamos, una burocracia que es adecuada al sistema. Es absolutamente importante que, bueno, que así sea. Hay ciertas causas que requieren que los jueces las conozcan profundamente y encima con el volumen de cantidad de casos, bueno, eso lleva mucho tiempo. Bueno, Morello aspiraba a que esos procesos judiciales sean más acotados. Hoy en día, digamos, están estos métodos como, por ejemplo, el arbitraje con el que se puede lograr la concentración y la acotación. En realidad, a través de los métodos del arbitraje se puede acotar los tiempos, el proceso va a ser ágil, las partes digamos, para que las partes vivencien por sí mismas, sobre todo en las audiencias y en la etapa de prueba, quién es, digamos, quién es el que tiene razón, llamemos de alguna manera, tiene razón y a favor de quién se va a dar ese laudo. Entonces, desde ese punto de vista se puede decir que el arbitraje es por la velocidad, por la rapidez con que se da administrativamente cada uno de los casos y por la forma en que se ha enseñado en los reglamentos no admite la mala fe ni tampoco conductas dilatorias de parte de los letrados intervinientes. Entonces, en ese sentido se puede decir que el arbitraje de alguna manera va moralizando la justicia porque, como digo yo, ya los abogados saben que son procesos cortos, son muy serios y van a tener que estudiar mucho y van a tener que hablar bien, digamos, y buen decir. En ese sentido se destaca como algo muy auspicioso digamos el arbitraje. Este traje me encanta esta frase, permítanme que la leamos porque son palabras de Abraham Lincoln cuando dice desalentada al litigio persuadir a vuestro vecino siempre que pueda indicadle que el vencedor nominal es a menudo un verdadero vencido por los honorarios los gastos y su pérdida de tiempo. Como pacificador el abogado tiene una oportunidad superior para llegar a ser hombre de bien. Nunca promueva pleito, apenas se puede concebir un hombre peor el que hace eso. ¿Quién se aproxima más habitualmente el registro de contratos en busca de ellos? Un ambiente moral debe imponerse en la profesión con lo que tales hombres serán expulsados de ella. Bueno, estamos hablando de Abraham Lincoln y un poco en la génesis del sistema judicial. Pero como estos pro-hombres que el litigio no era el camino para resolver el conflicto que había que dialogar que había que buscar otras formas. Entonces, de alguna manera son precursores y son digamos las visiones a futuro que bueno que hoy en día ya sabemos que el arbitraje está consagrado en los países del primer mundo y en casi todos los países digamos en Latinoamérica está muy desafiado también en Argentina en los centros de mediación que nombraba el doctor Rivera. Así que en ese sentido bueno me parecía una perla hablar de Abraham Lincoln él avisoraba que el camino digamos es otro no es no es digamos entrar en esos sistemas tan burocráticos tan ritualistas que bueno por ahí no siempre nos conducen a no digamos no siempre hacen que el justiciar obtenga lo que busca que es al final no es cierto de todo el proceso judicial que ese servicio termine con un producto que realmente este haya contenido digamos tenga esté fundamentada y contenga una una verdad no es cierto que satisfaga las partes no muchas veces no sucede porque porque el mismo sistema digamos va regulando y va dando posibilidades o quitando oportunidades que bueno que luego se van a plasmar en esa sentencia bueno ya saliendo un poco de eso y entrando de nuevo en el reglamento del SEMAFED yo quería decirles que si bien nosotros tenemos regla el lo que sería el arbitraje del tribunal también no es cierto tenemos el arbitraje abreviado sobre todo a mí me interesa hablar del arbitraje abreviado y de de los de las distintas alternativas que tiene nuestro reglamento al momento de elegir cuál de los servicios de arbitraje van a optar las personas que están en conflicto el arbitraje abreviado tenemos que una vez interpuesta la demanda la contestación hay un plazo de 10 días para contestar tiene 5 días para aceptar el cargo el árbitro cuando estamos hablando no es cierto de un árbitro único después tenemos que el árbitro el cargo tiene 15 días para digamos establecer cuándo va a ser la fecha de la primera audiencia en esa audiencia está previsto que trate de llegar a un acuerdo con las partes incluso que haya cuartos intermedios que haya si es que no logra ese cometido recién no es cierto se va a iniciar la etapa de prueba y tiene un plazo de 10 días a partir de la última audiencia para dictar el laudo es decir estamos hablando de un proceso que puede llegar a terminar no sé en dos o tres meses quizás esa es una de las alternativas que hay después el arbitraje de equidad no es cierto o sea cuando las partes que intervienen en un conflicto no es cierto ya sea de tribunal arbitral o de árbitro único quieran no es cierto y se pongan de acuerdo pueden solicitar que actúen como amigables componedores en este caso no es cierto los el árbitro va a tener que actuar digamos cuidando la economía procesal la bilateralidad y van a actuar según su leal saber y entender van a analizar la documentación los van a llamar cuando consideren que es necesario pedirles aclaraciones y tienen tres meses desde la en el momento en que se constituyó el tribunal o se eligió el árbitro único tienen tres meses para que se dicte el laudo arbitral así que esa es otra de las alternativas digamos que hay bueno también referirme a las causas de montos mínimos que van a seguir el trámite único y la conciliación y la transacción que en cualquier etapa del proceso arbitral el tribunal arbitral el árbitro único pueden proponer fórmulas conciliadoras y de transacción y si se llega a un acuerdo se labrará un acta y esa acta dará por finalizado y será y tendrá fuerza del audodefinitivo así que bueno eso sería un poco mostrarles las tienen el sistema desde el punto de vista técnico reglamentario son procesos breves y la verdad que para resolver los conflictos que hoy en día por la celeridad hay conflictos que no pueden esperar los tiempos del conocimiento en los tribunales entonces la verdad que esto es una alternativa válida justa legal así que bueno ojalá que podamos digamos haber entusiasmado a este público a estudiar nuestro reglamento y nuestra cláusula modelo así que bueno con esto termino mi exposición y sigue el doctor noble gracias gracias miriam seguiría el doctor alfredo noble hernández del semafel muchas gracias a todos un gusto estar con ustedes mi agradecimiento especial a la federación económica de tucumán a miriam costilla que dirige el centro de mediación y arbitraje de la federación económica de tucumán la cámara argentina de comercios y servicios y bueno por supuesto es un lujo compartir esta charla con distinguidos colegas y con el doctor Julio César Rivera un verdadero maestro del derecho cuando pensábamos conversar y tener esta charla respecto del arbitraje una de las cosas que se me propuso es que puntualice respecto del arbitraje las ventajas respecto o relacionados con los costos pensando en esto cuáles son aquellas limitaciones en lo que respecta al arbitraje doméstico que pueda llevar a que no sea hoy por hoy una vía mayoritaria de elección a los fines de solucionar o encaminar conflictos el centro de mediación y arbitraje de la federación económica de tucumán es un centro relativamente reciente que desde el año pasado se ha conformado y con todo el apoyo y la coordinación de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y su apoyo a través del centro de mediación y arbitraje de la Cámara y desde entonces estamos divulgando y dando a conocer esta posibilidad este nuevo canal esta nueva vía de solución y sobre todo para las empresas que requieren el barco de la celeridad y de la seguridad jurídica de los negocios una vía idónea y rápida que les permita resolver las cuestiones que se le van presentando en su devenir empresario y pensábamos por un lado estas cuestiones es decir es importante que se conozca qué costos son que bajemos un poco a la realidad de este Tucumán qué cuestiones se presentan en esa materia y comparativamente qué ventajas puede presentar sin embargo en esto de pensar en dónde puede estar todavía digamos cierta limitación y que haga falta el impulso de esta vía repensando y justo estamos muy próximos acabamos de pasar lo que ha sido un nuevo aniversario del natalicio Juan Bautista Alverdi tenemos el honor que este en nuestra provincia fue su cuna y uno de los ilustres pensadores del derecho él fue justamente alguien que se animó a pensar con fuera fuera del del cu pensar fuera de lo establecido fuera de lo que eran nuestros sistemas de organización y decir bueno cómo nos vamos a organizar como país qué organización política nos vamos a dar este y escribido entre muchos otros libros por supuesto y conocido las bases y puntos de partida para la organización nacional analizando esto los distintos este diseños institucionales que tenía el país igualmente creo que hoy por hoy y usándolo como ejemplo hemos asumido tal vez como una cuestión actitudinal o una inercia cultural que todas las cuestiones que sucedan es el Estado a través del poder judicial quien tiene que dar respuesta y tiene que dar y tiene que decir el derecho y resolver la controversia eh alguna de alguna manera el primer inconveniente hacia el desarrollo del arbitraje es tal vez una cuestión actitudinal antes que de una cuestión de conocimiento referente a qué ventajas concretas puede llegar a tener de más está decir que la falta de tradición en el conocimiento del arbitraje hace que no se enseñe en las casas de altos estudios en la formación es un mecanismo que resulta extraño desconocido por lo general y recién aparece en la vida profesional o en el ejercicio o en los estudios de posgrado en consecuencia resulta interesante esto es decir el desafío frente a lo que uno conoce y lo estableció es decir bueno qué otras vías posibles existen o son convenientes explorar en función de lograr mejores resultados bueno eh alberdi cuando organiza o piensa el país se anima a esto un diseño diferente y eso lo vinculo con el famoso relato de Eduardo Galeano que tiene su libro de los abrazos respecto de aquel soldado que hacía guardia en el complejo de servicios militar en un cuartel de Sevilla y había un soldado que hacía guardia al lado de un banquito que lo custodiaba y durante todo el día se renovaba la guardia y siempre había un soldado haciendo la guardia al lado del banquito y nadie sabía por qué y pasó y pasó el tiempo hasta que un superior en algún momento se animó a investigar qué pasaba y de dónde venía esa historia o esa orden original que había que motivaba esta situación y descubrió que eso se remontaba 30 años atrás cuando un general o un coronel ante el banquito recién pintado había ordenado que esté un soldado haciendo guardia para que nadie se siente mientras esté húmedo es decir se habían acostumbrado y habían seguido durante más de 30 años una inercia en donde todos copiaban y seguían haciendo más de lo mismo sin preguntar y sin repensar su práctica diaria un poco así también lo siento yo respecto de lo que ocurre cuando en el ejercicio profesional se redactan los contratos y se llega tal vez como una cláusula de estilo final cuando uno ya entiende que está todo completo se dice bueno jurisdicción y competencia serán competentes los tribunales tales o se someten las partes a la jurisdicción de los tribunales de tal lugar y ahí estamos en el momento apropiado de iniciar es otro contrato dentro de un contrato para incluir la cláusula arbitral y definir lo que puede ser un mecanismo más idóneo porque podemos haber pactado un contrato unas reglas para las partes que sean excelentes pero si luego no encontramos la manera de viabilizarla de la mejor forma en el caso de una controversia nos vamos a quedar a mitad de camino de ahí que como decía el doctor Julio César Rivera la importancia de la previsión de esta cláusula arbitral de de examinarla bien de no caer en una cláusula patológica y lo mejor ir a una cláusula segura como la establecida en el reglamento del centro de mediación y arbitraje de la federación económica en consecuencia el primer paso para poder este utilizar esta vía de manera satisfactoria me parece estar atento en el ejercicio y decir en el momento de la redacción de los contratos y de preverla a esta vía ahí sí con esta actitud de decir bueno repensemos no siempre ha sido el Estado el que ha resuelto las disputas es más en los orígenes la resolución de los conflictos siempre fue realizado por privados por razones de tipo histórica es el Estado el que en algún momento por razones de concentración de poder toma la resolución de las cuestiones y nosotros al actuar seguidos por esa inercia de derivar todos al poder judicial trabajamos como si siempre hubiese sido así como si siempre hubiese sido el Estado a través del poder judicial quien ha resuelto así como los centenial hoy en día no imaginan que existía un mundo antes de las redes sociales y los milenials antes de de internet y de google bueno lo cierto es que siempre hubo un antes y uno se acostumbra a lo que vio a lo que nos rodea y el desafío es eso es siempre repensar o tornar consciente lo que estamos haciendo en poder buscar soluciones que puedan ser siempre superador superado esta etapa o cumplido esto de hacer consciente lo inconsciente sí creo que está es muy interesante poder conocerlo y bajarlo a la práctica cuál es la realidad de las ventajas que se pueden hablar de costos una vez que elegimos el procedimiento del arbitraje acá en Tucumán los costos operativos que prevé el reglamento de SEMAFET consiste en una tasa administrativa de servicio que se paga en el momento inicial y en un momento previo al laudo también del arbitraje y que está prevista en una suma fija estas sumas en que está fijado que podemos establecerla en una equivalencia a lo que es la tasa de justicia que se paga en tribunales es altamente conveniente por su bajo costo que hoy por hoy representa en el caso de la justicia federal la tasa está fijada en un porcentaje el 3% de la demanda y en el caso de los tribunales ordinarios de Tucumán el porcentaje es prácticamente similar integrado de una manera distinta en cuanto se compone generalmente para los procesos de conocimiento en un 2% y un 1% de caja previsional es decir es un monto que cuanto sean importantes los reclamos efectuados va a tener un valor considerable en el caso del SEMAFED la tasa de la que estamos hablando está fijada en una suma fija de manera que este valor no sufre el crecimiento exponencial de estar fijado en el porcentaje para que le resulte gráfico a qué me refiero y cómo incide los valores están establecidos en este sentido en una forma en una tabla de una forma tabular con distintos digamos escalones uno de ellos fija por ejemplo para supuestos que a ustedes le resulte gráfico para casos de un millón de pesos por ejemplo si habláramos de una tasa judicial la tasa judicial del 3% nos llevaría a pagar en caso de un millón en un reclamo de un millón de pesos 30 mil pesos de de tasa judicial y en el caso que fuesen 10 millones de pesos 300 mil pesos ese mismo reclamo en ese mismo orden planteado en los valores de la tarifa de administración de servicio estamos hablando de un valor que si fuese hablamos de la el equivalente reclamo de un millón de pesos que la tasa que paga el tribunal tribunales judiciales son de 30 mil en el caso de la tarifa de servicio de arbitraje sería menos de la mitad menos de 15 mil pesos y si fuese un reclamo de 10 millones de pesos el valor sigue siendo el mismo la tarifa que se paga en el arbitraje mientras que el monto de tasa de justicia que se pagaría sería de 300 mil pesos es decir que el valor que habría que pagar de tarifa de servicio de arbitraje en este último supuesto sería prácticamente un 5% del costo de tasa de justicia que se debería abonar para la vía judicial de manera que los valores y el ahorro en este sentido de un costo operativo de acceso a sistema de resolución de conflictos es abismal la diferencia y está plasmado en el reglamento del centro de mediación y arbitraje de la federación como una manera clara una ventaja para los integrantes de las empresas y todos los miembros de Tucumán incluso tiene previsto descuentos adicionales para quienes son integrantes de las cámaras asociadas a la federación económica de Tucumán esto respecto a los costos operativos y en lo que es vinculado a la tasa de la administración de servicio de arbitraje luego estarán por supuesto los honorarios de los árbitros y del secretario arbitral que también están establecidos en valores que son sumamente razonables para el caso de los honorarios de los árbitros en reclamos de más de dos millones de pesos la retribución o los honorarios están fijados en un dos por ciento del valor de de los resueltos de los reclamados son valores que son totalmente razonables y bajos en función de lo que está establecido y de lo que en definitiva podría ser el costo judicial en el poder judicial en un reclamo tradicional igualmente como les digo además de estos costos operativos directos me parece que es importante también resaltar en esta materia el costo de oportunidad que se puede que se presenta que se refleja no solo en estos costos operativos sino en el resto de las ventajas que también ha hecho referencia el doctor Julio César Rivera y que no son menos significativos cuando hablo de costo de oportunidad me refiero a aquella ventaja que se deja de uno deja de percibir por optar otra cosa un concepto que es tomado de la economía de las finanzas muy aplicado que creo que tiene significativo valor a esto que lo hablamos para el que no esté familiarizado básicamente sería por ejemplo si yo tengo plata depositada plata que la puedo puedo destinar o en una caja de ahorro o en un plazo fijo y la dejo en un plazo en una caja de ahorro mi decisión tiene el costo de oportunidad de no recibir la ventaja que significa este percibir esos intereses que me generaría en ese mismo plazo la percepción del plazo fijo bueno en este caso ¿qué es lo que dejaríamos de de percibir o este de de ganar si es que no optáramos por el arbitraje y nuestro reclamo está direccionado a través del poder judicial a través de los tribunales ordinarios clásicos bueno una de las cuestiones que nos vemos afectados es la especialidad claramente los árbitros por la manera de conformación del tribunal existe en esto lo que se lo que hablaba el doctor Julio César Rivera la posibilidad de integrar con gente especialista en el tema que va a resolver en el caso de la organización de Tucumán en razón de la materia los tribunales están asignadas las competencias de manera unificada en materia civil y comercial a diferencia de lo que ocurre en Ciudad de Buenos Aires que hay tribunales nacionales distintos en materia civil y en materia comercial aquí están unificados los juzgados en el tratamiento de ambas materias en razón de ambas materias ¿eso qué va a significar? por ejemplo que quien tiene que resolver una controversia un conflicto comercial complejo a la vez tiene que resolver un cobro ordinario sumario de pesos una prescripción adquisitiva un reclamo indemnizatorio por un accidente de tránsito otro reclamo de una mala praxis acciones posesorias una acción de escrituración y a la vez está sobrecargado de trabajo y a la vez también tiene el reclamo del señor que compró la plancha y el servicio técnico del lugar donde lo ha comprado no le dio respuesta y ese expediente está antes que el el referente a la cuestión o a la controversia comercial compleja en el orden de resolución es decir que vamos a estar en la cola frente a la necesidad de las expresas de resolver con celeridad de una multiplicidad de planteos de distintas características esperando poder tener el turno lo cual no se va no va a coincidir o no va no va a ir de la mano con la necesidad de la celeridad que tiene el mundo de los negocios de ahí que no estar atento al tiempo de la redacción a la cláusula arbitral para incluir la cláusula arbitral nos puede significar esto quedar atascado como si fuese un embotellamiento vehicular esperando la resolución de una causa y por alguien que no es un experto que está familiarizado con la tecnología el otro costo de oportunidad también significativo está vinculado a a la confidencialidad que naturalmente se le ha señalado como otra de las ventajas esta posibilidad que se mantenga en reserva lo que es debatido lo que es discutido lo que es controvertido en el campo del arbitraje no existe en en el marco del poder judicial incluso quedará puede quedar la resolución de la causa con todo el peso de un precedente la difusión y la publicidad a través de las revistas especializadas y todo este impacto lo que puede significar en el caso de interés que se mantenga en la reserva para los sujetos comprometidos en cuanto a una publicidad que pueda ser perjudicial algún desprestigio o su difusión que permita obtener la competencia información valiosa en perjuicio de las empresas que están en disputa además de todo esto una disputa que sea publicitada y notoria puede afectar muchas otras cosas puede afectar el prestigio de la marca puede afectar el valor de las acciones de una empresa en caso que cotice en bolsa puede dificultar su acceso al crédito puede generar el caso de un problema puntual de dos empresas que tienen una relación comercial amplia que no se resuelve esto puede afectar la misma relación comercial entre estas dos empresas por un tema puntual no resuelto por todas estas razones la celeridad en la resolución de las cuestiones y en un marco de privacidad se constituye como una gran ventaja frente a lo que es el procedimiento tradicional finalmente bueno este invitarlos a esto a pensar lo que la conveniencia de incluir la cláusula arbitral al momento de su redacción y haciendo una pequeña referencia el centro de arbitraje de la federación económica centro de mediación y arbitraje incluyendo ambos mecanismos alternativos o adecuados de resolución de conflictos que a la vez no pueden funcionar separadamente pero también funcionan muy bien de manera combinada y hay la cláusula que los vincula las dos que invita primero a las partes a participar de una mediación y un arbitraje resulta ser también sumamente conveniente en tanto primero privilegia la autocomposición por las partes de manera que lleguen a un equilibrio a una respuesta negociada ajustada de mutua satisfacción y en defecto de ello si la resolución a través de un tercero hace unos años en el año 2009 se llevó a cabo un seminario de gestión judicial en Bariloche en el año 2009 y ahí expuso Barry Walsh respecto de la situación y la evaluación de las cortes australianas y mostraba indicadores de los números y de los buenos resultados en lo que era la gestión la rapidez y la celeridad que tenían las cortes australianas uno de los elementos que destacaba como significativos y valiosos era a los fines de avanzar en esta rapidez la importancia que tenía o gran parte de estas causas eran resueltas el 95% a través de la promoción de fórmulas conciliatorias por parte de los jueces intervinientes en el marco de estos mecanismos justamente una de las tareas fundamentales no solo se trata de resolverlo sino también de promover que las mismas partes puedan llegar a una solución lo cual garantizará que la solución que se arribe sea de satisfacción mutua y compartida por todos los intervinientes bueno esto ha sido básicamente los lineamientos que me interesaba compartir y hacer conocer en cuanto al centro de mediación y arbitraje de la Federación Económica de Tucumán muchas gracias Alfredo bueno con esto estaríamos terminando pero primero vamos a ver si hay preguntas así los panelistas hacen responden vamos a responder dos o tres la otra dejaremos por chat para ser después contestadas en su momento si hay alguna pregunta yo tengo un pequeño comentario la doctora Costilla citó a Brian Lincoln yo solo quiero recordar que George Washington en su testamento que es muy extenso y muy complejo lleno de legados y cosas por el estilo para es un rompecabezas para los abogados la cláusula final impone la cláusula arbitral a sus herederos y legatarios lo cual revela que el arbitraje se puede usar también en esa hipótesis gracias gracias doctor por el aporte bien no 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 bien bien no hay preguntas hoy cualquier cosa sigue esto el 5 de septiembre si meditan y tienen alguna duda la pueden plantear el 5 bien ahí entonces bueno damos por terminados recordándoles que el segundo módulo como decía la doctora Miriam es el día 5 de septiembre a las 15 horas con los expositores la doctora Verónica Sander y Roque Calvano desde ya le agradecemos la presencia y por supuesto agradecer la excelente exposición de los tres profesionales y por supuesto agradecer a las instituciones a CAC y CC y a la Federación Económica y al CEMAR así que desde ya y la verdad que muy conformes porque tuvimos un número elevado de gente que estuvo siguiendo y con una permanente presencia durante toda la exposición que lo pasen excelente y buenas tardes muchas gracias gracias buenas tardes gracias